Hijo, ¿estamos listos con el tema de Teresa La Panadera? Listo, padre, marqués, que todos estamos en sintonía. ¡Vaya que rico! ¡Se abro un cinto así! ¡Vaya que rico! Con las calles de San Juan ¡Ay, Teresita, qué sabroso! Con las calles de San Juan ¡Vaya! ¡Rico el pancito! El pan que tiene Teresa es un pan muy suavecito El pan que tiene Teresa es un pan muy suavecito Que le gustan los muchachos Y también a los viejitos Que le gustan los muchachos Y también a los viejitos ¡Ay, pan, pan, panadero, pan! ¡Por las calles de San Juan! ¡Ay, qué pan, panadero, pan! ¡Por las calles de San Juan! ¡Ese pan es sabrosito! ¡Por las calles de San Juan! ¡Llévatelo! ¡Y con las voces de ayer y hoy! A comer pan de Teresa Porque se me gusta más ¡Ay, me lo como calentico! Porque así me gusta más A comer pan de Teresa Porque se me gusta más A Saúl y a Juan José Se los ponen pa' llevar A comer pan de Teresa Porque se me gusta más Y mi amigo Juancho Piña Me invito a comer el pan A comer pan de Teresa Porque se me gusta más Se acaba el pan de Teresa Por favor no pidan más ¡Vaya que pan tan sabrosito Teresa! ¡Rico! Pan, pan, panadero, pan! ¡Por las calles de San Juan! ¡Mira que pan, panadero, pan! ¡Por las calles de San Juan! ¡Ay, Teresita, qué rico el pan! ¡Por las calles de San Juan! ¡Yo lo quiero calientico! ¡Por las calles de San Juan! ¡Llévatelo! ¡Mira Gustavo! Che, vaya enrique, están en la cola Como que van a repetir ¡Ay, me gusta el pancito de Teresa! ¡Qué rico! ¡Quédate en casa!